Lo que están a punto de presenciar es un recuento de hechos ocurridos en Sabanagrande, Puerto Rico, durante los días de las apariciones de la Virgen del Rosario en el año 1953. Lo que aquí se expresa está tomado estrictamente de personas que presenciaron los hechos y de la imparcial cobertura periodística que fue transmitida a través de todos los medios de comunicación del país en aquel momento. Distribuidores de los famosos productos Frigidear se complace en presentar a ustedes una audición más en la serie de programas especiales informativos sobre las alegadas apariciones de la Santísima Virgen en las inmediaciones de la escuela Lola Rodríguez de Tío, en el barrio Rincón de Sabanagrande, según atestiguan niños de la referida escuela. La Borinquen Appliance Company Incorporated, distribuidores Frigidear, ofrece a ustedes estos programas desde el mismo sitio en que los niños manifiestan haber visto a la Virgen, limitándose a dar información imparcial de los hechos como un servicio público tendiente al esclarecimiento de la verdad en estos hechos considerados milagrosos. Con ustedes, y desde Sabanagrande y ante los micrófonos de WKBM, José Hernández Zamora. Ahora vamos para la casa del nene, el primer nene que vio a la Virgen. ¿Cómo tú te llamas, mire? El Collado. ¿Cuál es el Collado? Es difícil hablar, ¿verdad? ¿Tienes mucho ahogo? ¿Eh? ¿Tienes mucho ahogo? Estoy muy bonita, pero algo me está quitando. Sí, sí, sí. Por qué, por qué. Me está quitando. Y ven acá, mijo. ¿Cuándo tuviste la Virgen por primera vez? Un nueve. Un nueve. ¿Y tú la viste esto aquí, verdad? Sí, sí. ¿Y la viste cómo vino? Sí, vestida de blanco. ¿Vestida de blanco? Y la más cancilla. La verdadera historia. Aparición de la Virgen del Rosario. Recuento histórico. 1953. Puerto Rico queda señalado como punto de partida de un hecho histórico sobrenatural que marcará la historia de fe y el caminar de miles de hombres en el mundo entero. El jueves 23 de abril ocurrió un hecho sin precedente en un apartado cañaveral del barrio Rincón de Sabana Grande. A las 11 de la mañana, un jibarito puertorriqueño, Juan Ángel Collado de ocho años, quedó maravillado ante la presencia de un ser lleno de luz. El jueves 23 de abril, a las 11 de la mañana, doña Josefa, la maestra, toca su campanilla y todos los estudiantes de la escuelita salimos al patio. A esa hora, la señora del comedor escolar le dice a un compañerito mío que tenía alrededor de nueve años y medio y a este servidor que tenía ocho, nos dice que tenemos que ir al pocito a buscar agua, nos da los cubos, caminamos por el medio del cañaveral hasta que llegamos allí al pocito. Cuando llegamos al pocito, como mi compañero es mayor que yo, es más ágil, coge los dos cubos y los pone frente al pocito. Ustedes saben que estos pocitos, como son a la ras de la tierra, hay que tener un envase para sacar el agua del pocito y echarla dentro de los cubos. En ese momento, mi compañerito comenzó a llenar su cubo con una latita de esta de mantequilla que venían antes, que también venía la leche, color plateada, que no tenía etiqueta. Y mientras él está llenando el cubo, yo me pongo a caminar distraído por el pequeño riachuelo, por la orilla de la quebradita. Mientras estoy distraído, de momento, escucho la voz de mi compañerito que me llama todo asustado y me dice, Juan, Juan, ven acá, ven acá. Cuando me acerco donde él, él había sacado una latita de agua del pocito y había comenzado a derramarla dentro de su cubo, pero se había quedado paralizado. Estaba paralizado porque el chorro de agua que estaba cayendo de la latita al cubo se había llenado de muchos colores. Parecía como si fuera un alcoiris que se estuviera derramando de la latita al cubo. Y cuando mi compañerito vio que yo me acerqué donde él, él reaccionó, dejó caer su latita al piso, se viró de espalda, salió corriendo camino de la escuelita. A mí también me dio miedo. Me dio tanto y tanto miedo que me dieron deseo de salir corriendo. Y cuando voy a salir corriendo, por alguna razón inexplicable, mis pies estaban paralizados. Todo mi cuerpo estaba pegado allí al piso y por más que yo hacía el intento de salir corriendo, sencillamente no podía moverme. Ustedes saben que en el campo siempre se escuchan muchos ruidos como los coquillos, los pajaritos, el viento cuando le da las ramas y todo eso. Pero en aquel momento se ha hecho un silencio, un silencio tan y tan y tan profundo que yo creía que me había quedado sordo. En toda mi vida había presentido un silencio tan profundo como aquel. Inmediatamente después del silencio se hizo una tranquilidad, una paz tan y tan y tan profunda que parecía como si el mundo se hubiera paralizado totalmente. No se movía ni tan siquiera ni una sola de las hojitas de los árboles. Y lo único que yo podía mover eran mis ojos, mi cabeza. Cuando levanto mi vista sobre la lomita que había sobre el pocito, había una joven, una muchacha que se me quedó mirando profundamente a los ojos. Y por alguna razón, todo aquel miedo que yo tenía, toda aquella intranquilidad, toda aquella tensión comenzó a desaparecer. Comencé a sentir en mi cuerpo un relajamiento profundo. Aquella paz se hizo mucho más grande, mucho más inmensa. Parecía como si comenzara a entrar a un mundo donde no se podía medir el tiempo, donde no existía principio ni fin. Y en mi mentalidad de jibarito del campo, yo me hacía un sinnúmero de preguntas. Me preguntaba a mí mismo cómo era posible que aquella joven, que aquella muchacha que estaba allí, aunque estaba suspendida en el aire, parada sobre su nube, como a cinco o seis pies de distancia de la lomita, aquella joven parecía como si fuera de carne, como si fuera de hueso, como si fuera sólida, como si fuera palpable. Y aunque era así, sólida y palpable, del interior de toda su vestidura, del interior de sus manos, del interior de su rostro, de adentro hacia afuera salía como una luz, pero una luz tenue que permitía que uno viera aquel rostro tan hermoso. En toda mi vida he visto una cara tan preciosa como aquella, con sus ojos color castaño, sus mejillas son rosadas, el color de su piel no era ni oscuro, oscuro ni pálido, sino que era más o menos como es el color de todas las mujeres puertorriqueñas. Tenía una sonrisa entre sus labios, sobre su cabeza tenía un manto azul, y aquella joven entre sus manos tenía un rosario. Aquella joven, que era tan hermosa, tenía sobre su cabeza una corona de siete estrellas, con una estrella grande al frente, tres al lado derecho y tres al lado izquierdo. Tenía sobre su cabeza un manto azul. Tenía un traje blanco, una túnica blanca y un broche que abotonaba su túnica blanca. Entre sus manos tenía un rosario y ajustaba su traje blanco una correa. Entre sus pies calzaba unas sandalias. Nunca he sabido cuánto tiempo estuve ante la presencia de aquella joven tan hermosa, de aquella joven tan linda. De momento desapareció y cuando desapareció salí corriendo hacia la escuelita. Llevaba una felicidad, una paz tan y tan profunda. En toda mi vida había sentido una paz tan profunda como aquella, pero a la vez llevaba un anhelo, un deseo de comunicárselo a alguien. Cuando me acerqué a la escuelita no me atreví a decírselo a la maestra ni a la señora del comedor, pero se lo digo a mis compañeritos de clase, niños de siete, de ocho, de nueve y de diez años. Esa tarde cuando terminé la clase salí para mi casa. Llevaba una alegría profunda. Esa noche la pasé con un anhelo inmenso de que llegara el próximo día. Llegó el próximo día, era el día 24 de abril del año 1953, era viernes. Temprano en la mañana llegué a la escuelita. A las once, cuando la maestra toca su campanilla, salgo al patio de la escuela y le digo a todos mis compañeros, los invito para ir a ver la joven que había visto el día anterior. Pero ninguno de los niños varones me quiso acompañar. Solamente un grupo de niñas, entre ellas Isidra y Ramonita Belén, deciden acompañarme. Caminamos por el medio del cañaveral hasta que llegamos al pocito. Y cuando llegamos al pocito, le estoy señalando dónde era que había estado aquella joven el día anterior. Y en ese preciso momento vuelve a suceder lo mismo del día anterior. Aquel silencio profundo, aquella paz, aquella tranquilidad y allí de nuevo, suspendida en el aire, estaba aquella joven tan hermosa como el día anterior, con sus siete estrellas sobre su cabeza, el rosario entre sus manos. Cuando Isidra la vio, que era la mayorcita, sin co de rodillas, comenzó a rezar el Ave María junto con ella, Isidra, Ramonita y este servidor. Al igual que el día anterior no hemos sabido cuánto tiempo estuvo la joven aquella allí, de momento desapareció. Isidra y Ramonita, que estaban cerca del camino, salieron corriendo al frente. Cuando llegaron a la escuelita, se lo dicen a la maestra y a la señora del comedor. Y cuando se lo dicen, la maestra nos dicen, esas cosas no se dicen, nos mete dentro de la escuelita y nos sigue dando las clases. Llegó el próximo día, día 25 de abril, era sábado, no había clase. Desde temprano en la mañana sentía un deseo inmenso de ir a la escuelita. No me atrevía a pedir permiso, en aquel tiempo para no salir tenía que pedir permiso. No me atrevía a pedir permiso. Pero por alguna razón inexplicable, a las 11 de la mañana me encuentro llegando frente a la escuelita. Y junto conmigo Isidra y Ramonita, las niñas que habían estado el día anterior, habían sentido el mismo deseo, la misma necesidad de llegar allí. Y junto con ellas habían comenzado a llegar un sinnúmero de personas del barrio y otros de otras partes que comenzaban a preguntar qué era lo que nosotros estábamos viendo allí en el pocito. Y con el deseo de mostrarle, caminamos y cuando llegamos frente al pocito, que le estamos señalando dónde era que había estado aquella joven el día anterior, allí de nuevo sucede lo mismo. Aquel silencio profundo, aquella tranquilidad, aquella paz, y allí de nuevo estaba aquella joven con sus siete estrellas sobre su cabeza y su rosario entre sus manos. Y aquella joven que había permanecido suspendida en el aire durante los dos primeros días, su nube comienza a descender hasta que se posa sobre la tierra y comienza a acercarse hacia nosotros. Cuando nosotros la vemos que se está acercando, por respeto, y digo por respeto porque su presencia nunca, nunca nos daba miedo, nos daba paz, nos echamos hacia atrás, y cuando nos echamos hacia atrás, por primera vez aquella joven nos dirige la palabra, con una voz sumamente hermosa, delicada, preciosa, que aunque salía de su boca, también parecía que se estuviera saliendo de todas partes, nos dice, Se nos queda mirando profundamente a los ojos, vuelve a virarse de espaldas, vuelve a subir hasta el mismo sitio donde había estado, y vuelve a desaparecer. Ella estuvo apareciendo en aquel lugar durante 33 días, desde el día 23 de abril hasta el día 25 de mayo. Durante esos 33 días sucedieron muchas cosas, muchas gracias derramó la Virgen sobre aquel lugar. Isidra, la mayor de los tres videntes, fue descrita por los periódicos de la época como una niña de una formalidad sorprendente para su edad. El día 23 de abril, que fue la primera vez que Juan Ángel tuvo la dicha de ver a la Santísima Virgen. Ese mismo día, ya él había comentado algo, pero hasta el otro día, que fue el 24 de abril, fue que entonces él lo dice al grupo de estudiantes que habíamos en la escuela, y decidimos ir dos o tres estudiantes, entre esos estaba Jamonita y yo, y nosotros pues tuvimos la dicha de ver a la señora, porque todavía no sabíamos lo que era la Santísima Virgen. Entonces, el tercer día fue que ella viene y se identifica, y dice, pues yo soy la Virgen del Josario. Según se publicara en 1953, Ramonita Belén, la más pequeña de los tres videntes, era una niña alegre, rubia y delgada, que destacaba por su candor e ingenuidad. Ella venía en una nube, entonces pues al bajar la nube, pues allí entonces ella pues se presentaba. De hecho, que una de las partes que hay del árbol de mango fue cuando la nube, cuando ella va bajando, la nube rosa, una rama del árbol, y el árbol se marchita. ¿Cómo tú supiste que era la Virgen? Bueno, cuando ella se identificó. ¿Qué dijo ella? Que dijo que no tenga miedo, soy la Virgen del Josario. Durante los 33 días que la Santísima Virgen estuvo apareciendo, dio a los niños, y especialmente a Juan, una gran encomienda, como también le dejó sus siete mensajes. De los tres niños, Juan Ángel fue el escogido, porque él fue el que supo guardar bien los secretos, fue cosa de Dios que ya estaba escrito, y entonces a él se le dieron los mensajes, y a él es el que se le encomendó la misión, la cual está llevando a cabo, que esperábamos que se extienda por el mundo entero, porque esto no es para los puertorriqueños, tiene que parar. Muchos milagros, curaciones y conversiones dieron fe de la presencia de la Santísima Virgen en aquel lugar. Escuchemos algunos testigos principales de la época. Y a mitad del camino, entonces yo saqué el rosario, yo saqué el rosario, entonces yo me bajé como a gelarme la media y el zapato, y entonces lo puse atravesado por el trillo, entonces me paré pendiente ahí los niños, cuando salieron de allá, cuando salieron de allá, entonces llegó la primera, la Virgen no la podía ver, porque la Virgen la veían ellos, entonces la primera delante era Isidra Belén, entonces cuando paró Isidra Belén, se pararon los otros niños también, y entonces me dice ella, Isidra Belén dice, y si la Santísima Virgen me dice a mí que no podemos pasar por encima, que hay un rosario aquí atravesado, y que no podemos, no podemos pasar por encima de él, y yo le dije, bueno, si hay un rosario, sáquelo, yo lo había tapado con hoja, entonces ella metió la mano, cuando me volteó el rosario, y yo iba ante el rosario, entonces, y yo iba ante el rosario para arriba, y ella me dice, me dice Isidra, este es José de suyo, y si ese es José de mío, a mí me bajaban las lágrimas, por las mejillas. Ocho años y medio paralítica, debido a un déjame cerebral, ahí sufrí muchísimo, porque todos los médicos me decían que no tenía remedio, hasta que llegó la noticia de la Virgen que había venido aquí, y entonces yo le pedí a mi esposo, y a mi familia, porque ellos casi no tenían miedo de traerme, llegué a las cinco de la mañana, y había tantísima gente que no pude ser hasta las dos de la tarde, y en ese momento, solamente en misión de rueda, que me sacaron del carro, me llegaron allá, frente al pozo, y empecé a pedirle a la Virgen, de momento yo tenía los ojos cerrados, de momento entonces, que estaba yo pidiendo a la Virgen, entonces cogí, y miré así para todas partes, y yo ya estaba parada, y yo no me había dado cuenta. El nombre mío es Georgina Rivera Politis, yo estaba viviendo en Miami, Florida, estaba muy enferma, muchos años, y tenía, los doctores me pusieron los ganchos, porque me cayó la cabeza, completamente, no tenía remedio de nada, y en ese momento, llovió agua de color, y se secó muy rápido, yo también me mojé, yo puse mi mano, porque la gente, la Virgen dice, que ponga la mano así, tengo los retratos, todo, todo que ese tiempo pasaron, y el agua bajó, con color, mojamos, y se secamos rápido, y de momento, me sentí oliviana, yo no veía, ni la pesada de la cabeza, ni de los ganchos, ni nada, era tanto, tanto, de verdad, hasta que yo cogió mi dedo, y la puse a mi cabeza, para ver si todavía tenía mis ojos, en mi cabeza, que era verdad, y yo mirando, y no tenía nada, 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 los dolores se desaparecieron. El 25 de mayo, último día de la aparición, miles de peregrinos, cubrieron los llanos y colinas, cercanos al pozo, donde todos los días, aparecía la Santísima Virgen, a las 11 de la mañana, la gracia de Dios, se derramó sobre aquel pueblo sencillo de corazón, y grande en la fe, fue un día de extraordinarios signos, y milagros. Pero este de acá yo, ese santo aguacero, esto es que de verdad, que eso cogió, que eso era tremendo, y después de ese aguacero, quedó sequecito completo, en el parque abajadito, como a los dos o tres minutos, viene otro aguacero, para que el aguacero, en colores, en muchos, en muchos colores el agua, entonces el sol, pero con el sol, con sol, entonces el sol, así como usted, el sol iba y venía, iba y venía, que mucha gente que ya estaba mía, decía, será que se va a acabar el mundo. Y le dijo, mira nene, dile a la Virgen, que haga algo, para que la gente crea, porque los que aquí vienen, es a mirar, y no creen ni en Dios, ni en la Virgen, pero que haga algo, que se pueda ver, o que para que uno pueda creer, en ella, el nene, se dobló, porque él, no había preguntas, que le hicieran, que él no, no es lo que le digo, que él no respondiera a ella, pues él se dobló, como que se la comunicó a la Virgen, y siguió andando, o sea, ahí no hubo respuesta, seguimos caminando, desde el pozo hacia acá, cuando veníamos llegando a la, a subir aquí, a la escuelita, casi prácticamente, al subir a la escuelita, el nene se para, vuelve y se doblan, en la forma que se doblaba así, y doblado, dice, dice la Virgen, que miren hacia el cielo, pues todo el mundo miró, eran las once y pico, podrían ser once y cuarto, once y media, porque siempre la procesión, era como a las once, o minutos antes, cuando miramos hacia el cielo, el sol se puso, como de un tamaño, de alguna, 30 pulgadas, vamos a suponer, y el sol estaba bien candente, porque era, bien candente, un sol bien fuerte, se puso redondo, y de un color anaranjado, además de ponerse, que se podía ver, a simple vista, siguió hacia abajo, a una velocidad, bien impresionante, todo el mundo esperaba, que llegara, hasta donde nosotros, el que no sabía gesar, contestaba lo que gesaba el del lado, y el que supo gesar, siguió gesando, en ese momento, llegó hasta un sitio, ahí se paró, y ahí pudimos observarlo, por un tiempo, sumamente largo, o largo, dentro de la nerviosidad, que cada cual tenía, o sea, que no fue una alucinación, no fue un cuento, eso estuvo ahí. La aparición de la Virgen del Pozo, no finalizó aquel 25 de mayo, la Virgen, se quedó entre su pueblo, y a través de todos los años, ha seguido concediendo, miles de favores, bendiciones y milagros, cientos de miles, celebran cada año, el aniversario de la aparición, para venerar, cantar y agradecerle, a la Virgen del Pozo, su gran amor. En el año 1991, durante el trigésimo octavo aniversario, Dios premió nuevamente, el amor y la fe, de aquel pueblo generoso y fiel, que pasaba por momentos, de tribulación, y les regaló una vez más, el milagro del sol. Este es el suceso, que cientos de miles de personas, de diferentes partes, de la isla de Puerto Rico, de diferentes partes del mundo, están presenciando hoy, aquí, en el santuario, de la Virgen del Rosario, del Pozo de la Sala Grande. y se va a escribir en este momento, el fiel, el sol, una manifestación de Dios, impresionante. ¡Mirenlo! 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 ¡Se abrivedan los próximos! ¡Ibergen los próximos liquidsos! ¡Miren en la noticia y la vida del matrimonio! ¡El Pozo de la Sala Grande! En la actualidad, este suceso único ha trascendido fronteras y se ha establecido en muchos países del mundo. De una manera especial, miles honran a la Virgen del Pozo en México y República Dominicana. Este hecho histórico jamás podrá ser comprendido sino a la luz de la verdad sobrenatural de donde se originó. Algo quería la Santísima Virgen con su aparición en el Pozo de Sabana Grande. Todas estas manifestaciones de Dios, todos estos milagros, todas estas curaciones, todas estas gracias que ha derramado la Santísima Virgen y que sigue derramando en el barrio Rincón de Sabana Grande simplemente eran para que la gente creyera que realmente la Santísima Virgen apareció allí en el Pozo de Sabana Grande. Cuando ella apareció, traía un propósito. La Madre del Señor quería que se formara una nueva estirpe. Hombres y mujeres, cristianos verdaderos, caminando y dedicando su vida a Dios, poniendo a Dios como prioridad para formar una nueva estirpe. Y luego, a través de esta formación de esta nueva estirpe, vendría la restitución. La restitución no es otra cosa que volver al origen. Que el hombre ponga a Dios como prioridad y le sirva a Dios. El ver a la Santísima Virgen fue un gran privilegio, un privilegio inmerecido. Pero el mayor privilegio fue la certeza, la convicción total de que existe un mundo sobrenatural. El ver a esa mujer suspendida en el aire, llena de luz, ver a aquella mujer sobrenatural, me dio la convicción total de que existe un mundo sobrenatural más allá de lo que se puede ver, más allá de lo que se puede tocar, más allá de lo palpable. Yo le digo a los hombres que no creen en Dios, a los hombres que viven en este mundo sin buscar de Dios, que el día de la muerte se van a llevar la gran sorpresa de su vida. Porque la vida después de la muerte es tan palpable, es tan real, es tan auténtica, es la culminación de los sentidos, es la culminación del ser. Por eso a todos los hombres del mundo le digo que busquen amar y servir a Dios. Yo prometo facilitar y o proveer las gracias necesarias para la salvación antes de la muerte a todo aquel que en los momentos de confusión y en definición del camino hacia mi amadísimo Hijo promulgue mi nombre como madre del verdadero camino hacia el Padre. Amén. 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 Amén.